Hola, me llamo Lorena, vivo en Pontevedra desde hace cuatro años y tengo una discapacidad visual. En este tiempo he podido visitar el Museo de Pontevedra en varias ocasiones. Recuerdo por ejemplo en 2018 la exposición itinerante del Museo Tiflológico de la ONCE. En ella podíamos tocar maquetas de diferentes monumentos arquitectónicos, como por ejemplo la Alhambra, y también podíamos tocar varias esculturas. Además había un sistema de códigos QR por el que mediante nuestros móviles podíamos acceder a distintas descripciones en audio de los cuadros que estaban allí expuestos. Como podréis imaginar, el tacto y las descripciones en audio y en braille son muy importantes para las personas con discapacidad visual. Gracias al Museo de Pontevedra por incluir en sus programas exposiciones y eventos que permiten que todos podamos acceder al arte y a la cultura. Muy feliz día del Museo para todos.